Muchísimas gracias por continuar con nosotros, vámonos con la información. Mire, en la 65 legislatura la senadora Alejandra Lagunes impulsó una agenda a favor de regular la inteligencia artificial, la redacción de una ley sobre ciberseguridad, así como el fortalecimiento de los derechos digitales. En entrevista la senadora anticipó que la regulación de las nuevas tecnologías debe considerarse desde el Plan Nacional de Desarrollo. Hacer una regulación muy responsable, también propuestas de política pública del gobierno en qué áreas se debería de enfocar, cuál es la relación que queremos con la tecnología, cuáles son las áreas prioritarias y hacer modificaciones de política pública. Obviamente es importantísimo que esto esté en el Plan Nacional de Desarrollo, es una política de Estado, es una tecnología que va a trastocar absolutamente todos los sectores.